¡Suscríbete al canal! ...y Horacio Estrada, Caribe es igual al Comudín de ese año junto a las Águilas del Zulia, equipo al que le propinaría una paliza de 14 carreras por una en juego extra para así alcanzar el primer round robin en la historia de la franquicia. Caribe es, luego de esto, no contaría con la mayor de las suertes. 12 derrotas y tan solo 4 victorias dejaron a esta novena a 8 juegos del pasaje a la gran final.